...de tu pelo y voy a buscar una copia de tu piel porque sé bien que cuando busque un consuelo no tendré quien haga el dolor menos cruel copias y copias y copias de tus emociones y de tus ideas y aunque me abandones tendré copias nuevas de viejas entregas copias y copias y copias quiero de tus risas copias de tus besos y de tus caricias copias del derecho de estar en tu lecho copias y copias y copias de cada segundo y de cada error y aunque en todo el mundo sé que no hallaré ni una sola copia de tu amor ni una sola copia de tu amor ni una sola copia de tu amor que no hallaré ni una sola copia de tu amor ni una sola copia de tu amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.